Me percaté de que Ashley estaba enviándole unos mensajes a Rafa. ¿Halloween? ¿Qué es Halloween? ¡Aburrido! ¡En tierra! ¡Estoy aburrido! Entonces quería ver si los puedes acompañar. Karen, tú sabes que no me cae bien Ashley. Lo voy a ir solo un ratito, ¿ok? Ok. ¿Quién me va a pintar? Son como tus pinturas, tus labiales. Pareces tú cuando llegas de la noche, Lesslie. ¡Wow! ¡Qué bien me veo! ¡Ponme una peluca! ¿Una peluca? Sí, ponme una peluca. ¡Has de caído, señores! ¡Alguien dijo a los hostiles! ¡Siempre! ¡Puera, cabrón! ¡Ya me ascaron! ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos super felices el día de hoy. Quisimos grabar un video super cool. Y en este viaje no venimos solos porque venimos con nuestros amigos. ¡Ay, Kelly y Brian! ¡Muy bien! ¡Hola! Les mando mucho gusto. Yo soy Brian. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy se me ocurrió un reto super bueno. Ustedes votaron que Brian y Lesslie estuvieran esposados. Así que les toca esposar. A ver, no más. ¡Ay, no! Este es el momento que toda la gente ha esperado. Yo voy a grabar esto y alguien necesita grabar esto, no puede grabarse sola. Así que ya estamos. 4 horas esposadas. Comienza esto. Primero vamos a desayunar porque no hemos desayunado nada. ¡Hola, Polinesios! Llegamos a donde vamos a desayunar. Llegó nuestra comida. Brian come perfectamente con la derecha. ¿Sufres, Lesslie? Sí. Muy bien, bueno, ya acabamos de comer y a Ángel se le ocurrió ir de shopping. A ver, ¿cómo van aquí? Ya llevamos todos los chalecos. Ya automatizamos, ella lo alza, yo meto el brazo. ¡Ay, órale! No que los otros están peleando por nada. Ya hicimos un sistema de trabajo en equipo. Oye, me quiere poner todo rosa, ya viste. Te vas a ver bonita. ¡No, no! ¡Que te dejes de estar quejando! Llegó momento de pagar, pero aquí hay una situación, Lesslie tiene que amarrar las agujetas. Algo tan sencillo como esto, requiere de mucho esfuerzo y de mucha paciencia. Acabo de ver la contaseña de la tarjeta de Ángel. Igual vida de ella. Los polinesios son ricos, todos lo saben. Oigan, Ángel quiere ir al baño. Está super bien, mira, te paras aquí. Karen acá. ¡Ay, no! ¡Qué asco, oigan! ¿Y a poco sí llegan? Llegan. No. Oigan, aquí en Barcelona nos hemos movido con unos scooters, entonces esto me va a ser la excepción a pesar de que están aquí. ¿Listos? A ver. Esto va a estar muy difícil. ¿Listos? ¿Yo manejo? ¿No? Nos enredamos. ¡Ganamos! Ustedes no ganaron, ellos llegaron primero. Todos vimos el gran final. ¿Qué? Creo que no. Lo hicimos primero. Nos salió mejor a nosotros. Inventamos esto. Bueno, pues ya llegamos al restaurante donde vamos a hacer... Claro, aquí estamos ya. ¿Listos? Oigan, no los veo muy entusiasmados por este gran momento. A ver, a ver, me ganjó ese niño. Una hora ver los polinesios está bien, pero ella todo el día. Oigan, ya terminamos de comer, ya está todo, pero ¿qué creen? Nos tenemos que ir a nuestros vuelos y estos niños tienen otros vuelos que nosotros, así que... Esto se termina. Se termina aquí, después de todo el día estar esforzado. ¡Libera, Rafael, libera! ¡Mállate! Bueno, polinesios, espero que les haya gustado mucho este video. Así que así denle mucho, 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 mucho amor y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo, polinesios! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! Gracias por ver el video.